En el que ya vamos a empezar con la grabación. Exacto, ya se está grabando, así que fenomenal. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todo el mundo. Espero que estéis todos bien. Me vais a permitir la libertad de tutearos a todos, aunque sea desde la distancia. Y bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Iván Toda, soy Sales Specialist y Consultor de Expansión de Negocio dentro de EFOR, del grupo Integra. He focalizado en todo lo que es el área de soluciones software. Y me acompaña Jorge Sanz, que es nuestro director del departamento de desarrollo. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, simplemente lo que ya he dicho al principio, pues si alguna persona se ha conectado posteriormente y no me había escuchado, comentaros. La sesión la estamos grabando ya. Por si tenéis algún tipo, pues durante el transcurso del webinar, pues os entra una llamada. Si tenéis que ausentaros o tenéis algún tipo de problema, bueno, pues no os preocupéis. La sesión está grabándose, os la podemos hacer llegar. Es luego un vídeo de nuestro canal de YouTube y lo podéis ver con total tranquilidad. También os enviaremos lo que sería esta primera presentación que vamos a hacer un poco más inicialmente, a nivel un poco más inspiracional. Y luego en el que vamos a contar sobre todas estas herramientas del entorno Microsoft que nos van a ayudar a esa automatización y gestión de las facturas utilizando estas tecnologías que ahora os vamos a presentar. Y antes de empezar, simplemente, bueno, pues os decía, aparte de que la sesión se graba, activamos la zona de chat en la herramienta de GoToWebinar. Para que también nos podáis ahí indicar si tenéis algún problema y también activamos la zona de preguntas. No podemos abrir los micros, pero bueno, os animamos a que si tenéis algún tipo de duda, pregunta, consulta durante el transcurso del webinar, bueno, pues no... Oye, os animamos, nos quedéis ahí callados, nos lo podéis indicar allí. Y intentaremos al final del webinar, si nos da tiempo, explicarlo o contestaros. Si no, quedarán ahí grabadas y os las contestaremos. Y también aquí os dejo nuestros correos electrónicos para que también, bueno, pues si posteriormente al webinar, bueno, pues tenéis alguna duda o queréis contactar con nosotros, pues para que os expliquemos o podamos ver posibilidades en estas líneas, bueno, pues por nuestra parte encantados y podemos charlar sin problemas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como os decía, vamos a hablar de, bueno, pues de automatización, de gestión de facturas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre todo de estas herramientas que vamos a pasar a comentaros. Y, bueno, como siempre hacemos en nuestros webinars, hacemos una primera parte más de, bueno, pues de presentación inspiracional, el por qué entendemos que es necesario estas herramientas, cómo Microsoft en este caso resuelve esa problemática de digitalización, de automatización, de procesado, de reconocimiento de documentos con estas tecnologías que ahora veréis. Y, bueno, y también, como siempre dice Jorge, somos valientes y vamos a hacer una demo en la cual, bueno, pues vamos también un poquito a explicar estas herramientas. ¿De acuerdo? Como tenemos una hora y tampoco quiero hacer una presentación corporativa, yo creo que si hay gente que ya nos conocéis, fenomenal, sino, bueno, pues como la presentación la vais a tener, simplemente os dejo tres slides de quiénes somos. Al final, como veis aquí, una consultora tecnológica y estratégica. Nuestro objetivo siempre es dar servicio a nuestros clientes para su crecimiento en todo el ámbito de la transformación digital. Veis que estamos más de 700 personas en distintas zonas, bueno, la matriz está en Zaragoza, tenemos oficinas también en Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, las distintas áreas de servicio que damos y, como veis, con todo el ecosistema de partners, veréis que, bueno, pues que somos top partners de Microsoft y, precisamente por eso, bueno, pues estamos dando dentro de nuestro área de IoT, data y inteligencia artificial, toda esta línea de gestión del dato y de, bueno, pues de estas estrategias data drive en las que estamos apostando mucho nuestros clientes para que, bueno, pues para que vean que lo importante son los datos y cómo poder, bueno, pues digitalizar. En este caso, pues vamos a hablar de facturas, vamos a hablar de procesos, bueno, pues veis todos los servicios que podemos dar en esta línea, muy vinculados, como veis abajo, a todo el ecosistema Microsoft. Lo dicho, tampoco quiero entrar en más detalles de presentación y un poco os vamos a ir al meollo de lo que os queremos contar hoy. Vamos a hablaros, como bien decía en el título, de automatización, de utilización de herramientas como Power Automate, también de herramientas de inteligencia artificial como Azure for Recognizer y, bueno, vamos a empezar presentándoos la solución de Microsoft de Power Platform y, sobre todo, la primera parte de por qué. También lo iba a poner, pero, bueno, al final, simplemente por comentaros, en alguna otra presentación hemos puesto una primera viñeta de un señor que está ahí superado con la cantidad de cosas y de trabajos que en su oficina el día a día tiene que hacer y cómo las puede solventar. Y aquí un poco, también en esta primera página, lo que viene un poco a dar respuesta, bueno, a dar un poco situación de esta problemática. Y es que se estima que van a ser necesarias más de 500.000 millones de aplicaciones que van a ser necesarias de desarrollar en todas las organizaciones en los próximos años para abordar esa digitalización que es necesaria en cualquier proceso de la compañía. Aquí estamos hablando más de digitalización y de procesos a nivel general. Evidentemente, ahora entraremos más en la, vamos a decir, en la problemática, en este caso, del tratamiento de facturas. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues que, bueno, pues que lo que nos viene a decir es que el 75% de los desarrollos, lo que nos plantean los analistas y los consultores es que van a ser solucionados con herramientas que se llama de bajo código. Es decir, herramientas muy fáciles de configurar y que, de alguna forma, nos van a permitir trabajar de una forma, pues, mucho más rápida que las, vamos a decir, que las herramientas de desarrollo a medida. Y en este aspecto es donde Microsoft ya lleva, bueno, pues, años invirtiendo y se ha ido posicionando como una de las mejores soluciones de esta tipología de herramientas, de business applications, de herramientas que se llaman de low-code, no-code, para dar este servicio a las empresas consistente en, bueno, pues, en gestionar todo lo que serían los datos para poderlos digitalizar. Conviene aquí de una forma muy rápida, muy sencilla, etcétera, etcétera. Evidentemente, en este caso, en el caso que nos atañe a día de hoy, en el que vamos a hablar de cómo poder digitalizar, en este caso facturas y convertirlas, facturas, tickets, etcétera, etcétera, y cómo convertirlas en información ya digitalizada para a partir de ahí poderla procesar, ¿no? Como veis aquí, en el fondo, esta es la solución que Microsoft ya plantea siempre de inicio. Es decir, dentro de la solución de Power Platform, que es la solución de base que ahora os vamos a ir explicando, precisamente el dato siempre está en el centro. En este caso, hablaremos de datos de facturas, de tickets, y a partir de ahí nos va a dar herramientas que nos van a pedir, nos van a permitir, primero, analizar la información que vamos a extraer, actuar en consecuencia, es decir, tratar esos datos, procesarlos, etcétera, etcétera. Muy importante, la automatización dentro de procesos o miniprocesos de negocio, como puede ser los que luego veremos de tratamiento de las facturas que puedan llegar a la organización, y todo esto retroalimentándose en este círculo virtuoso, siempre intentando que el dato, al final, esté en el centro, que podamos ir a esta estrategia de data driving que creemos que es vital para que las empresas vean que lo importante es trabajar bien con los datos, ¿no? Como os decía, la base de la solución que Microsoft plantea para esta digitalización es siempre Power Platform, os lo presento aquí, hemos hecho muchos webinars en los que nos centramos en alguna de las soluciones, simplemente os las presento, Power BI como la herramienta líder en el segmento de analítica de datos, creación de cuadros de mando, compartición de esos cuadros de mando en entornos web, etcétera, etcétera. Insisto, hemos hecho muchos webinars en los que nos hemos focalizado más en esta línea. Todo lo que sería Power Apps para poder crear es una plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones, tanto en entorno web, en entorno de movilidad, integrado en un serpo, en aplicaciones. Muy importante, Power Automate como la plataforma que va a orquestar, que va a permitir automatizar procesos de negocio y, bueno, también os presento ahí otra herramienta orientada a creación de bots, de Virtual Alliance, ¿no? Por debajo, la plataforma propone una serie de funcionalidades, como puede ser, pues, tiene conexiones a más de 400 conectores de datos, tanto propios de la organización, o sea, de Microsoft como de otro tipo de aplicaciones externas a Microsoft, tenemos herramientas de inteligencia artificial, tenemos bases de datos propias como puede ser Dataverse y también incluimos aquí SharePoint como otra herramienta muy importante para ese almacenamiento de datos que podemos, bueno, pues, digitalizar, ¿no? Hoy, evidentemente, dentro de esta plataforma nos vamos a centrar en todo lo que es la automatización de procesos, como veis, vamos a hablar de automatización de, en este caso, y digitalización de facturas, con lo cual es importante que veáis que Power Automate es la herramienta base con la que nos vamos a basar. Y aquí, sobre todo, muy importante, bueno, pues, la inspiración que plantea Microsoft con la utilización de Power Automate, ¿no? Que a nivel general lo que siempre dice es, ostras, las personas deberían de concentrarse en las tareas que aporten valor a la organización, es decir, si tenemos tareas repetitivas que vamos a poder automatizar, bueno, pues, consigamos que con una herramienta sencilla podamos automatizarlas y así, como dice aquí, pues, que el tiempo, que es ilimitado, ¿no? Pues, que al final en las personas, pues, su tiempo no es ilimitado, ¿no? Entonces, permitamos que se automaticen los, pues, cualquier proceso, ¿no? Y esos son los pilares que a nivel general Power Automate nos plantea, ¿no? Pues, evidentemente, una automatización a escala, es decir, vamos a hablar mucho de microautomatización, pequeños procesos de automatización, como puede ser, bueno, pues, en este caso, un procesado de una factura que podemos recibir por parte de un proveedor. Esto no va de grandes BPMs que montemos en organización, vamos a hablar de pequeñas interacciones que de una forma fácil y sencilla, pues, puedan empezar a beneficiarse las organizaciones de esto, ¿no? Evidentemente, dentro de un ecosistema seguro e integrado, dentro de todo el ecosistema Microsoft 365, que nos va a permitir mejorar la productividad de nuestra organización e incluso darle esa inteligencia de negocio que es vital, ¿no? Como os decía, esto no permite no solo conectarnos a entornos Microsoft, sino que tienen actualmente más de 470 conectores a aplicaciones externas, pues, Twitter, Facebook, RPS, que no sean entornos Microsoft, es decir, al final esta plataforma de automatización nos va a permitir conectarnos a distintos orígenes de datos internos o externos. Y, lo mismo, simplemente os presento que hay como dos líneas de trabajo dentro de la automatización. Automatización de flujos de trabajo en entorno web y también un poco os presento que hay otra línea muy interesante de robotización, de RPA, que bajo el paraguas de Power Automate es lo que sería la línea de Power Automate Texto. Lo mismo que hemos comentado en la parte de Power BI, hemos hecho también una serie de webinars en los que nos hemos focalizado más en toda esta parte de RPA muy interesante y que, bueno, pues, que si queréis podemos comentarlo, ¿de acuerdo? Como os decía, aquí vamos a hablar de automatización de procesos, en este caso de facturas, y simplemente comentaros, pues, que precisamente Power Automate es el que nos va a permitir esa automatización, esa creación del proceso de negocio específico para vuestra organización, en el cual vamos a poder conectarnos a orígenes de datos, crear el workflow que mejor represente las necesidades de conexión entre las aplicaciones que tengáis en vuestra organización, que va a ser, evidentemente, multidispositivo, que se va a poder gestionar de una forma muy sencilla aprobaciones de solicitudes y, evidentemente, vamos a hablar de facturas, cómo no vamos a necesitar un circuito de aprobación, en este caso, de una factura. Con lo cual, veis, ya nos da todas las, vamos a decir, las herramientas para hacer ese procesado de una factura, ¿no? Y como simplemente lo pongo aquí, enumeramos un poco las características de Power Automate, es decir, nos va a permitir crear tareas automatizadas que van a poderse ejecutar o bien porque se desencadena un evento, llega un correo electrónico a un buzón en el que viene una factura que nos ha venido un proveedor, pues, eso podemos programar que automáticamente se lance el proceso que va a tratar esa factura. Se pueden ejecutar, pues, con un botón de forma, vamos a decir, manual, el inicio de la ejecución, ¿no? O de forma programada, oye, a las 3 de la mañana que se lance la automatización para hacer lo que sea, ¿no? Y como os decía, vamos a podernos personalizar y dibujar cuál es el flujo que mejor responda a las necesidades de vuestra organización, conectándonos a, como os decía, más de 470 orígenes de datos distintos, ¿no? Aquí os pongo un pequeño pantallazo que luego en la demo, pues, como os contaremos un poco tanto esto como la parte más de reconocimiento de imágenes, lo podéis ver. Simplemente un poco veis que la creación del flujo es también muy sencilla. Power Automate nos plantea incluso plantillas ya preconfiguradas que vamos a poder utilizar y a partir de ahí, pues, ir de alguna forma configurando el flujo que además, pues, podemos tener distintas condiciones. Oye, pues, cuando se, en este caso, ¿no? Pues, cuando se almacena, cuando se crea un registro en la base de datos, hay que hacer, se lanza un flujo que a partir de ahí, dependiendo de una condición, va por una rama, si se va por otra condición, va por otra rama y podemos empezar a ir construyendo el flujo en base a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Os decía, evidentemente, vamos a hablar de, hemos, este webinar, nuestro objetivo es hablar de automatización y digitalización de, en este caso, de facturas, tickets, etcétera, etcétera. Como veis, la parte de automatización dentro del entorno de Microsoft lo vamos a poder conseguir con todo el ecosistema de Power Platform y, en este caso, de Power Automate. Y ahora os queríamos presentar la plataforma que nos va a ayudar a ese reconocimiento de los datos que vienen implícitos en las facturas, los tickets, etcétera, etcétera, que es Azure for Recognizer. ¿Qué es, no? Bueno, pues, como os lo presento, primero a nivel general, ¿no? Al final, esto es una herramienta, es un servicio de inteligencia artificial, como bien pone aquí, en el cual nos va a permitir extraer de distintos documentos, archivos, formularios, distintos, bueno, pues, todo lo que sería texto que está incluido en esos documentos, que pueden ser tanto documentos previamente digitalizados o que hayan sido escaneados, etcétera, etcétera. Entonces, de una forma muy sencilla vamos a poder extraer la información, los distintos datos que haya en esos textos, poder a partir de allí, bueno, pues, incluso personalizar qué quiero extraer de cada documento, de cada archivo. Luego, a partir de ahí, es muy sencillo implementar una automatización, como vamos a ver y os vamos a explicar, e integrar esta plataforma dentro de todo un, vamos a decir, de un entorno de automatización en nuestra organización y, evidentemente, con todo un entorno de seguridad que nos da Microsoft en esta línea. Entonces, como os comentaba, Azure for Recognizer sería la plataforma tecnológica de inteligencia artificial que Microsoft provee ya desde hace un tiempo para extraer la información de documentos y archivos y, además, en estos últimos años, meses, ha potenciado mucho lo que sería la capacidad para poder extraer datos más orientados a datos, vamos a decir, documentos contables, como pueden ser facturas, tickets, etcétera, etcétera. Con lo cual, incluso hay ya un modelo, un modelo de inteligencia artificial ya mucho más trabajado por parte de Microsoft, en el cual vamos a poder combinar técnicas de inteligencia artificial, de OCR para, como bien pone aquí, focalizarse más en la extracción de datos claves a nivel contable, ¿no? Pues, de facturas, de tickets, etcétera, etcétera. Como os ponemos aquí, esos documentos, esas facturas pueden tener distintos formatos, pueden tener distintos distintos grados de calidad, pueden haber sido convertidos a PDF o bien escaneados y es un JPG o un PNG, etcétera, etcétera. Es decir, veréis que, al final, con este tipo de técnicas de inteligencia artificial vamos a poder extraer la información con una calidad muy importante y, además, siempre con un modelo entrenado que nos va a dar fiabilidad, es decir, un mayor capacidad de acierto de la extracción de los datos. Y, sobre todo, muy importante, dispone de un sistema de integración, una API, en la cual vamos a poder atacar a esa API, ¿no? A ese sistema de integración en el cual, a través de eso, nos va a poder devolver la información clave que nos va a interesar digitalizar. Nos va a dar información, pues, como el nombre del cliente, dirección de facturación, fechas, las líneas, el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos va a dar esa información en un entorno ya digitalizado y estructurado para que, a partir de allí, ya podamos utilizar esos datos dentro de nuestra organización. Y, sobre todo, muy importante, el sistema ya permite incluso el tratamiento de facturas, no solo en inglés, sino también en español. Entonces, es muy importante que sepáis este punto, ¿no? Bueno, aquí un poco... ¿Dónde pasa la presentación? Aquí, perdón. Aunque luego lo veremos en la demo, bueno, simplemente, al final, el for-repanese lo que permite es, bueno, pues, como veis aquí, de una factura, extraer, pues, cada uno de los campos, pero no solo es que los extraiga, sino que, además, con ese modelo de inteligencia artificial que ya tiene preentrenado, va a poder decir que, bueno, pues, que este campo de aquí, él ya sabe que es el importe total o que este campo de aquí es el dato, los datos del cliente o que estos datos de aquí pueden ser las distintas líneas de la factura. Es decir, no es que solo nos dé los datos porque sí y nosotros los tengamos que interpretar, sino que ya nos propone, con un acierto muy importante, que cada uno de los datos son los que son, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, os hemos planteado que es importante a las organizaciones esa automatización y una digitalización de, bueno, pues, en este caso, de documentos como son documentos contables, ¿no? Y, como habéis visto, Microsoft nos propone, pues, dos herramientas, ¿no? Power Automate para la parte de automatización y for-recognizer, ¿no? Aquí un poco vamos a ir aterrizando esas posibilidades, ¿no? Como os decía, evidentemente son dos herramientas distintas. Aquí vamos a poder, aquí lo que os queremos transmitir es que, bueno, pues, que hay distintas posibilidades, ¿no? Que van a ir en base a todo lo fácil que queramos integrar el sistema o todo lo más personalizado que queramos dentro de nuestra organización. Si queremos ir a un entorno mucho más sencillo, en el que solo, de alguna forma, automatizamos el tratamiento, pero no le damos más personalización, vamos a poder hacer trabajar con Power Automate. Si queremos ir al otro extremo, que sería la personalización al 100%, podemos utilizar precisamente lo que serían los servicios cognitivos de inteligencia artificial que nos da Microsoft, Microsoft, que sería Custom Vision, para, bueno, pues, hacer la personalización completa en caso de que lo queramos hacer así en nuestro sistema. Y hay un punto medio, que es el que os queremos proponer, que es el más interesante, en el que utilizando for-recognizer vamos a, por así decirlo, vamos a coger lo bueno de ambos mundos, ¿no? Es un sistema de fácil implantación y, sobre todo, con un nivel de personalización, creemos que muy alto, ¿no? Con lo cual, si ponemos de alguna forma lo que serían los distintos pasos que serían necesarios para hacer un procesado de una factura o de un documento, en el que, como veis, pues, primero había que identificar el documento, a partir de ahí extraer la información de la factura, entender qué datos hemos extraído de cada uno de los documentos, clasificarlos y, sobre todo, luego integrarlo en nuestro sistema, bueno, como os decía, os hemos ido presentando distintas herramientas, ¿no? En el caso, este caso que os comento, es una herramienta de inteligencia artificial de Microsoft, que está publicada en Azure, nos daría solo la parte de extracción de los datos, pero queremos mejorar, ¿no? Queremos plantear mejores soluciones. Lo que os decía, for-recognizer es el sistema que nos va a dar, de alguna forma, toda la primera parte de una forma muy sencilla. Nos va a permitir identificar los documentos, extraer la información de las facturas y entenderlo, porque tiene ya modelos pre-entrenados para decir, pues, eso, que el IVA es este dato, que el cliente es este otro, etcétera, etcétera. Si combinamos la potencia que nos da for-recognizer con la automatización que nos da Power Automate, es la que nos va a permitir, bueno, pues, conseguir hacer todo el proceso completo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues, creemos que es un poco la solución más óptima para, si queremos digitalizar la gestión de facturas dentro de nuestra organización. Y, bueno, simplemente, también aquí os queríamos presentar que, bueno, pues, un servicio que nosotros ya tenemos, que ofrecemos a nuestros clientes para, bueno, pues, para, de alguna forma, ver cuál, en base a cada uno de nuestros clientes, cuál es la mejor implementación que sería necesaria para esa digitalización y ese reconocimiento de documentos. En este caso, como bien nos ponemos aquí, lo hemos llamado Docurrid, en el cual, bueno, pues, mediante técnica artificial vamos a poder extraer esa información de documentos digitales, en este caso de facturas, para extraer la información y, como bien dice aquí, de esa transcripción, esa lectura cognitiva, integrarlo en nuestros sistemas, ¿no? Como veis aquí, lo que planteamos es, precisamente, poder hacer toda esa cobertura completa del ciclo de vida de extracción de documentos y, sobre todo, integrándolos, utilizando toda la potencia que nos da Power Automate con flujos de trabajo en nuestra organización, ¿no? Y, como veis, como os comentábamos, el planteamiento de esta solución doble que puede utilizar tanto Power Automate como toda la parte de Power Recognizer es, precisamente, con las principales características que os hemos comentado, es decir, utilizando estas técnicas de inteligencia artificial que nos va a dar Power Recognizer para, con modelos creados por Microsoft de inteligencia artificial, extraer los datos de la mejor forma posible. A partir de ahí, evidentemente, extraer la información que realmente me pueda interesar e integrarlo dentro de nuestro ecosistema Office 365, utilizando para ello toda la potencia que nos va a dar Power Automate. Incluso podemos plantear, en algunos casos, utilizar la utilización de Power Automate Texto para todo lo que sería la parte de de robotización siempre que sea necesario. Y todo dentro de un entorno centralizado y gobernado. Entonces, bueno, como os decía, aquí un poco lo que os queríamos enseñar y ya pasar a partir de ahí a la parte de demo es, precisamente, esa posibilidad que nos va a dar toda esta plataforma de Power Automate para dibujar la mejor solución para cada organización. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿no?, de que podría ser una empresa ficticia en la cual vamos a querer gestionar la recepción de facturas que tenemos de proveedores. Entonces, como veis, hemos dibujado un proceso en el cual nos pueden llegar facturas o bien, vamos a decir, en papel que hemos escaneado o bien nos pueden llegar facturas ya digitalizadas a través de un buzón de correo. Y, en este caso, pues hemos decidido que, a través de un entorno como SERP, que si no lo conocéis, pues es una plataforma de gestión documental incluida dentro de la suite de Microsoft y 265, lo mismo. Hemos hecho también otros webinars en los que hemos enseñado mucho más toda esta parte y las bondades y los beneficios de la utilización de SERP. Bueno, aquí lo que hacemos es, de alguna forma, centralizamos la recogida de esta información y la centralizamos en SERP. Y, a partir de aquí, en esta biblioteca de facturas recibidas, es cuando enlazamos con todo lo que es la potencia que nos va a dar estas técnicas de inteligencia artificial de reconocimiento de facturas utilizando por debajo la potencia que nos está dando Azure for Recognizer. Y, una vez que ya tenemos los datos digitalizados, en este caso, utilizando Power Automate, lo que hacemos es, bueno, pues abrimos dos vías, ¿no? Una, automatizamos la integración con un ERP, y aquí os pongo otro tipo de ERP distinto al que podía ser, en este caso, un entorno a Microsoft, es decir, podemos integrarlo, pues, de una determinada forma. Y, por otro lado, lanzamos lo que sería un proceso de validación de la factura, ¿no? Y de solicitud de aprobación. Con lo cual, bueno, pues, también utilizando Power Automate, vamos a decidir que una determinada factura tiene que ser aprobada. Incluso, podemos integrarnos, en este caso, con sistemas externos de plataformas de firma, de firma digital, pues, no sé, como puede ser Adobe Sign, Signature, etcétera, etcétera. Que también es muy interesante que conozcáis que con Power Automate podemos hacer también esa integración y, a partir de una vez que está firmado el documento, la factura, podemos, bueno, pues, luego integrarlo en el ERP, finalizar el proceso, etcétera, etcétera. En algún caso, pues, a lo mejor puede que no sea necesario para esa aprobación esa firma de la factura. Pero, bueno, como veis, aquí lo que hemos hecho es dibujar un proceso específico para una organización. Ese proceso es un proceso de gestión y de tratamiento de facturas, pero que le hemos dotado de una parte muy importante de tratamiento de los documentos y extracción de los datos, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Bueno, y aquí un poco, sobre todo, queríamos acabar aquí, antes de pasar a la parte de demo, como recapitulación de toda la potencia que nos va a dar. No solo Power Automate, como la herramienta para automatizar un proceso de negocio, como puede ser este, unido a la potencia que nos va a dar los, vamos a decir, toda la inteligencia artificial que nos está dando Microsoft, utilizando Azure for Recognizer, que ya desde hace un tiempo se ha focalizado en una solución específica para el tratamiento de facturas, tickets, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, pues, queríamos ahora, le quería dar paso a Jorge para que, bueno, pues, si hiciéramos una pequeña demo y, bueno, le voy a pasar el testigo a Jorge. No sé si, voy a cambiar a presentador. A ver, sí, muestras ya tu pantalla. Perfecto. Vale, perfecto. ¿Me veis? Sí, te veo bien. Vale, muy bien, pues, nada, muchas gracias, Iván, por esta presentación, sobre todo para poner en contexto, ¿no?, de las diferentes herramientas y diferentes frameworks, productos, servicios que hay alrededor de lo que es este reconocimiento de facturas, ¿vale? Que, bueno, como bien explicaba Iván, nosotros lo que intentamos ayudaros es poniendo esa capa, ¿no?, que llevamos de DocuRead para intentar seleccionar, en base a vuestras circunstancias, cuál es la mejor opción, ¿vale? Y hoy quiero enseñaros dos de ellas, ¿vale? Por un lado, lo que sería el servicio desplegado en Azure de Form Recognizer, ¿vale?, que es un servicio, para aquellos que conozcáis Azure, pues, un típico servicio de software as a service que puedes desplegar directamente dentro de Azure, pago por uso, etcétera, ¿vale? Entonces, yo en este caso ya tengo desplegado ese servicio de Form Recognizer, ¿vale? Y lo que puede acceder es directamente a lo que es la parte del estudio, ¿vale? En el estudio lo que te permite es probar esos modelos y, de alguna forma, empezar a trabajar con esos modelos ya pre-entrenados que nos da Microsoft, ¿vale? Para luego, pues, como decía Iván, esa capacidad de personalización, luego ya integrarlo donde queramos, ¿vale? Desde un API Res, nos da un SDK en Python, en CESAR, en Java, en JavaScript, para, de alguna forma, integrarlo dentro de lo que sería nuestro proceso, ¿vale? Por supuesto, siempre vamos a poder entrenarnos nuestros modelos personalizados. Aquí lo bueno y lo potente que nos da Microsoft, oye, yo ya te doy el modelo entrenado de reconocimiento de facturas, reconocimiento de tickets, reconocimiento de carnet, reconocimiento de formularios, etcétera, ¿vale? Simplemente, si accedemos a lo que es el estudio, ¿vale? Nos abre esta pantalla. Aquí ya veis que lo que nos dice es, bueno, ya podemos empezar a trabajar con distintos modelos que ya tenemos pre-entrenados, ¿vale? Por un lado, lo que sería el análisis de documentos. Tenemos un modelo de simplemente extraer los textos que aparecen en un documento, sea una imagen, sea un PDF, etcétera, ¿vale? Entonces, es capaz de extraerte esos textos, ¿vale? Incluso manuscritos. No tiene por qué ser texto de PC, digamos, sino puede ser incluso manuscrito. O también podemos extraer lo que es el layout, ¿no? Pues formularios, ¿no? Tablas, checkbooks, campos de texto, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso documentos genéricos, ¿vale? ¿Qué es lo que os queremos contar hoy? Pues lo que ellos denominan los modelos pre-construidos, ¿vale? Que fundamentalmente son estos que aparecen aquí. Por un lado, lo que serían facturas, lo que serían tickets, lo que serían tarjetas de visita. Y esto ya serían, pues, pasaportes, IDs, ¿vale? Carnet de identidad, ¿no? Que llaman los americanos. Pero esto solamente está focalizado en este momento para el mercado americano. Pero seguro que lo irán ampliando poco a poco. Incluso aquí, pues, ya veis, desde certificados de vacunación hasta otro tipo de documentos que entiendo, ¿vale? Repito, que son más propios del mercado americano, ¿vale? ¿Qué es lo que os queremos enseñar? Bueno, cómo es este estudio, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funciona. Repito, aquí no hemos pre-entrenado nada. No hemos hecho una primera plantilla para entender cómo son los documentos de mi organización, etcétera. Aquí es otro tipo de aproximación a lo que eran los clásicos OCRs, ¿vale? Aquí lo que vamos es esa inteligencia artificial, ¿vale? Que nos permite, simplemente enviándole una imagen, ser capaz de reconocer diferentes campos. Este ejemplo que estáis viendo, estoy consumiendo el modelo pre-construido de facturas, ¿vale? Simplemente porque veis el resultado, ya la procesaremos alguna. Cuando tú subes un documento, le das a analizar, esta es la información que te trae, ¿vale? Él reconoce todos los campos de texto que aparecen en la factura, ¿vale? O en el documento, perdón. Aquellos que consideran relevantes y que machea contra uno de los campos que él tiene para procesar una factura. El proveedor, el cliente, la fecha, el importe, los impuestos, etcétera, etcétera. Nos lo va marcando, si veis, con una pequeña recuadro, ¿vale? Dentro de ese recuadro lo que nos aparece es cuál es el contenido del recuadro, del texto que hay, cuál es el valor que él está obteniendo de ese recuadro y el grado de confianza que tiene sobre ese valor extraído. En este caso tiene un 89% de confianza en que esto es la dirección del cliente. O tiene un 89% también de que esto es la dirección del proveedor, ¿no? E incluso una cosa muy interesante, de las más potentes que tiene, es el reconocimiento de tablas, ¿vale? Uno de los grandes problemas de los sistemas OCR, es decir, cuando tenía una factura con X líneas, ¿cuántas líneas leías? ¿Vale? Pues esto directamente te reconoce las tablas, ¿vale? Y te las clasifica, ¿vale? Como elementos de tabla para que tú luego los puedas procesar, ¿vale? Todo esto, como decía, es un interface que nos da para, bueno, pues para probar estos modelos, para hacer pequeños ajustes, incluso si tenemos un modelo personalizado, etcétera. Pero ya veis que aquí a la derecha lo que nos va apareciendo son todos los campos que ha reconocido de esta factura, ¿vale? Cada uno de ellos con el tipo de campo que es, etcétera. En la pestaña de result, esto es lo que sería para los más técnicos, es el JSON que nos devuelve, es un recognizer con toda la información que ha extraído de este documento, ¿vale? Pues desde, bueno, versiones de la API, etcétera, páginas, ¿vale? Y ahora, para cada una de las páginas, ¿vale? ¿Cuáles son las palabras que he encontrado? ¿En qué posiciones? ¿En qué posiciones están cada una de las letras? Etcétera, etcétera. Pues si quisiésemos hacer un análisis más en profundidad, ¿vale? Como ya explicaba Iván, aquí estamos en el form recognition, digamos, sería el mayor capacidad de personalización, porque lógicamente lo que te da Microsoft, aquí es una API para que tú vayas consultando tus documentos y este pequeño interfaz para poder trabajar con los documentos y ver un poco cómo reconoce cada uno de los textos, etcétera. Incluso nos propone código para generar directamente ese reconocimiento en un entorno donde queramos integrarlo, por ejemplo, en un proceso que tenemos dentro de nuestra organización, etcétera, ¿vale? ¿Cómo funcionaría este probador del sistema? Pues bueno, yo por ejemplo tengo aquí, si le daría a añadir, ¿vale? Podríamos ir a unas facturas que tengo por aquí, ¿vale? Pues no sé, esta misma, ¿vale? Le daríamos a abrir, nos incorpora el fichero y le podríamos dar ya a analizar, ¿vale? Y nos analizaría lo que es el contenido de esta factura, ¿veis? Va reconociendo cada uno de los campos y los va asignando, ¿vale? Con el grado de confianza, como siempre, a lo que serían los datos extraídos de la factura. Incluso cuando hay una tabla, pues aquí nos traería todas las filas que tenemos de esa factura, ¿vale? Entonces ya veis que es una forma muy rápida, ¿vale? Es decir, desplegamos el servicio en Azure, tenemos este probador, digamos, para testear cómo funciona con las distintas facturas que yo le voy a integrar y en el momento que ya tenemos chequeado, que bueno, que nos funciona bien el modelo, simplemente integrarlo aquí, lógicamente, mediante código. Una API, SDKs, tanto para Python como Cesar, etcétera, etcétera. Pero ya sería, bueno, ya caería en la responsabilidad de quien implementa el servicio, ¿vale? Simplemente enseñaros también, pues la parte de reconocimiento de tickets, ¿no? Es decir, más allá de facturas, el sistema es lo que nos permite y tiene un modelo pre-entrenado, ¿vale? De lo que es procesamiento de tickets típicos de restaurante, etcétera, ¿no? Creo que tengo uno por aquí preparado en el escritorio. Le damos a analizar, ¿vale? Y vais a ver que, bueno, pues va reconociendo los distintos elementos, ¿vale? Ya veis, de nuevo, nos selecciona cuál es el contenido, cuál es el valor que les trae, el grado de confianza, ¿vale? Pues todos los campos que me va recogiendo y que, lógicamente, los tenemos aquí también en la parte derecha incorporados, ¿vale? Pues también, pues lo que serían los distintos elementos, pues la ventresca, los chipirones, el mero, etcétera, ¿vale? Que tenemos dentro de lo que es nuestro ticket, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis, es una forma muy rápida de desplegar este tipo de servicios, ¿no? En comparación con los sistemas clásicos de, bueno, instalación del software, empezamos a entrenar con plantillas, etcétera. Es una aproximación muy, muy, muy rápida a resolver esta tipología de proyectos, ¿vale? Vale, segunda opción que nos explicaba muy bien Iván, toda la parte de Power Platform, ¿vale? Es decir, vale, y esto, además de poder, además de utilizar como este servicio de Azure en el cual, ¿vale? Me hace la extracción, me hace el reconocimiento, pero me tengo que hacer yo, digamos, toda la parte de integración, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que de alguna forma me pueda ayudar? Vale, pues aquí es donde entra todo lo que es Power Platform, con Power Automate, Power Apps, etcétera, que viene, digamos, a nuestro rescate para esta tipología de proyectos, ¿vale? Hemos creado una solución, ¿vale? En el cual, bueno, pues vamos a poder ver este flujo, ¿vale? De cómo cargamos una factura, cómo la procesamos, cómo la validamos, incluso cómo la integramos. ¿En qué se basa? Se basa en el A-Builder, que nos explicaba antes Iván y aparecía en la base, digamos, de todo lo que es Power Platform, es decir, A-Builder lo podemos utilizar en Power Automate, en Power Apps, en Power BI, porque es un componente base de todo lo que es Power Platform, ¿vale? Desde aquí, pues ya veis, tenemos distintos modelos, pues como veíamos, el procesamiento de factura, procesamiento de recibos, documentos de identidad, tarjetas de visita, reconocimiento de texto, que son los modelos que estábamos viendo antes en Azure, ¿vale? Que podíamos desplegar directamente en nuestro Tenant de Azure, aquí ya nos lo da Power Platform, ¿vale? Como más empaquetados, ¿no? Más le han puesto la cajita, el lazo y es directamente lo vamos a poder desplegar. Volvemos a decir lo mismo, siempre podemos entrenar nuestro propio modelo, incluso directamente desde Power Automate, ¿vale? Podríamos entrenar nuestros propios modelos, ¿vale? Si yo voy a mis distintos modelos que tengo desplegados, ¿vale? Pues vais a ver que tengo, bueno, pues aquí compartido conmigo, pues tengo, pues eso, un modelo de procesamiento de formularios, pero que es custom, es decir, lo hemos entrenado nosotros, ¿vale? Hasta otros que son, pues ya pre-construidos o pre-build, estos que veíamos, ¿no? Dentro del ecosistema, ¿no? De form recognizing, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo? Pues mirad, tenemos aquí una solución que son diferentes elementos que nos van a permitir construir rápidamente una integración de reconocimiento de facturas con proceso de validación, con proceso de integración, etcétera, etcétera. Para aquellos que no lo conozcan, una solución de Power Platform es la forma de unir diferentes elementos, una Power App, una Power Automate, un bot, tablas que tenemos en Dataverse, etcétera. Pues ya veis que en este caso tenemos desplegada una aplicación que ahora veremos que lo que nos va a permitir es automatizar y validar las facturas. Vamos a tener tres flujos en la nube que nos va a permitir, bueno, pues yo lo que quiero es que cuando llegue un correo electrónico con un asunto en concreto, lo que queremos es que nos procese el fichero adjunto que tenga ese correo electrónico, ¿vale? Opciones, conexiones, roles y tablas que es donde vamos a estar almacenando toda la información, de toda la información que vamos procesando de nuestros documentos, ¿vale? En nuestro ejemplo, ¿vale? Lo que tenemos es, bueno, es un flujo instantáneo, ¿vale? Con el trigger, digamos, es un, muy sencillo, ya lo veréis, el trigger es que llega un correo electrónico con un asunto concreto y a partir de ahí lo que hacemos es procesar el correo electrónico y el fichero adjunto para pasarlo, digamos, por el proceso de Phone Recognizer, ¿vale? Entonces, aquí ya ves que cuando llega un correo electrónico con el asunto procesar, ¿vale? A mi cuenta de correo, ¿vale? Lo que hacemos es, bueno, recorremos los ficheros adjuntos, ¿vale? Y para cada uno de ellos lanzamos, ¿vale? Un procesamiento de los datos que aparecen en ese correo, ¿vale? Y aquí, sobre todo, un poco recalcar que os está, sobre todo, enseñando ahora, Jorge, la parte, vamos a decir, la plataforma que nos da Power Automate para dibujar, en este caso, un flujo. Es decir, esto mismo, este microproceso, que en este caso es para la extracción de procesado de fracturas, esto se puede aplicar a cualquier otro pequeño flujo o flujo que queramos de nuestra organización. Claro, el flujo tiene su injundia, que lo vas desplegando, ¿vale? A mí lo que me hace muy interesante es el autoconsumo que se puede hacer, ¿vale? Del proceso en una organización de validación de facturas, ¿vale? O sea, no sé si habéis trabajado alguno con Power Automate, es una herramienta muy track and drop, muy de usuario final, etc. Te puedes pintar tu propio flujo. Oye, pues quiero que llegue, cuando lleguen las facturas, quiero que me las guarden en un SharePoint. Quiero que extraiga estos datos. Quiero que si el importe de la factura es mayor que este, pues mandemos un flujo de aprobación a estas personas. Si no he reconocido más de un 75% de los campos, mando un correo. O sea, podemos de alguna forma configurarnos con la herramienta de Power Automate, que ya sabéis que es, bueno, súper potente para realizar automatización, ¿vale? Como bien os explicaba Iván, pues las tenemos disponibles para trabajar con los datos de una factura que nos vaya viniendo en nuestro correo, en nuestro SharePoint, en un Dropbox. Ya sabéis, bueno, al final Power Automate no se centra únicamente en productos Microsoft. Es decir, oye, me llega un correaje mail, bueno, pues puedo procesar ese correo, introducirlo, procesar la factura, etc. Bueno, vamos a hacer, bueno, y luego lo que tenemos es, bueno, pues esta pequeña Power Apps, ¿vale? Que lo que hemos hecho es, bueno, pues de alguna forma incorporar una visión de en qué punto se está encontrando el proceso de reconocimiento de esa factura e incluso la posibilidad de validar esa factura, ver los campos que nos ha reconocido, etcétera, etc. ¿Vale? Aquí muy interesante la capacidad de configuración, ¿vale? Aquí podemos tener diferentes modelos, como veíamos, podemos tener diferentes modelos para procesar las facturas, ¿vale? Oye, pues tengo, voy a procesar facturas, ahora voy a procesar tickets, ahora voy a procesar otro modelo que he pre-entrenado yo porque tengo un proveedor que me manda muchas facturas y hay un campo que tengo que hacer una validación distinta, ¿vale? Bueno, pues todo eso lo vamos a tener aquí disponible, ¿vale? Para decir cuál es el modelo que queremos estar aplicando, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer el ejemplo de, aquí hay un correo preparado, de mandarme a mí mismo, ¿vale? Un correo electrónico, recordad, el asunto era procesar, ¿vale? Y le voy a adjuntar un fichero, voy a intentar coger lo que no haya metido ya, el N1, por ejemplo, ¿vale? Pues tengo aquí esta factura, ¿vale? La inserto y mando el correo electrónico, ¿vale? Ahora lo que veremos es que nuestro flujo de procesado de los ficheros, ¿vale? Pues ahora veremos que en un ratito aparecerá que está procesando ese correo electrónico que me acabo de enviar porque cumple la condición de procesar, el asunto tiene que ser procesar, ¿vale? Bueno, ya veis, ya me ha llegado hace 7 segundos, el procesamiento ha sido correcto. De forma que aquí le vamos a refrescar, ¿veis? La que acabo de subir, que es esta factura N1, que está en este momento extrayendo los datos, es decir, está procesando ese fichero para, a partir de ahí, pasar a la siguiente fase, que sería la de validación, ¿vale? Y en una vez que tengamos validado, vamos a ver qué campo nos has traído, si se ha equivocado, vamos a poderlo modificar y en el momento que sea ok, le daríamos a validar. En ese caso, podríamos lanzar a partir de ahí otro flujo de Power Automate donde ya hagamos con esa factura lo que queramos. Insertarlo en una base de datos, generar un fichero Excel, meterlo en una lista de SharePoint, integrarlo en Dynamics CRM, donde queramos, ¿vale? Porque tenemos toda la potencia, y muy bien nos explicaba Iván, de esos 400 conectores, no sé cuántos centenares de tipologías, de acciones que tenemos. Bueno, pues todo eso nos lo va a permitir hacer directamente desde Power Automate. ¿Vale? Bueno, pues ahí está trayendo la información. Y yo simplemente, por complementar lo que dice Jorge, a ver, aquí lo que os estamos enseñando es un pequeño visual que está hecho en una Power App, un poco para la parte de demo, como decía, para que se pueda mostrar, pues, cómo se está, de alguna forma, pasando por todos los pasos por los que está trabajando todo lo que serían las herramientas de automotriz. Evidentemente, lo interesante es, bueno, pues, a lo mejor en una organización no es necesario montar esto, sino que se hace esa integración con las herramientas o con las aplicaciones internas que tenga cada organización. Esto al final, por ejemplo, una forma de integrarlo, esto, digamos, sería más una herramienta para el webinar, ¿no? Y para también monitorizar un poco cómo está yendo ese procesamiento, ¿no? Pero aquí una forma muy buena, por ejemplo, de integrarlo es que cuando llegue esa factura, extraiga los datos, dependiendo de las condiciones que le pongamos al flujo, pues, por ejemplo, te puede mandar una tarjeta por Teams para que te diga, oye, esta es la factura que acaba de llegar. Este es el proveedor, estos son los importes, no lo he encontrado en tu ERP, ¿qué quieres que haga con esta factura? Todo eso lo podemos hacer, además lo podemos preconstruir, ¿vale? Directamente todo en Power Automation. Bueno, ya vemos que nos la ha validado, ¿vale? Si hacemos ahora clic, bueno, aquí vemos lo que sería la factura, no sé si es tan pequeño, ¿vale? Bueno, pues ya veis, aquí tendríamos todos los campos, ¿vale? Que me ha reconocido, ¿vale? En esta factura. De nuevo, para cada uno de ellos también me sigue dando el porcentaje, ¿vale? La precisión que él tiene para cada valor que ha reconocido. No sé si tenemos aquí alguna tabla, sí, ¿vale? Pues veis, aquí tenemos incluso tablas que se han encontrado, ¿vale? Dentro de lo que sería el documento, ¿vale? Si veis, como él ha encontrado todos los datos, directamente me ha validado el documento, ¿vale? Si no encontrase alguno de los campos, me lo deja pendiente de validación. Entonces, aquellos campos que le he dicho que son obligatorios y no ha encontrado, pues me permitiría modificarlos. Incluso aquí yo podría modificar, ¿vale? Algunos de los campos que aquí aparecen. Entonces, ya veis como es de una forma muy rápida, ¿vale? Podemos montar un sistema, ¿vale? De reconocimiento de facturas. Tanto la parte más personalizable, con Form Recognizer basado en servicios de Azure, como una forma más rápida, más hecha y más... Con menos, quizá, personalización, ¿vale? Que sería la parte de Power Platform, ¿vale? Y no me cansa de decirlo, lo importante aquí es que tenemos toda la potencia de Power Apps, de Power Automate para integrarnos dentro de este flujo, ¿vale? La construcción del modelo, el reconocimiento, etcétera, es lo que nos va a dar, ¿vale? Pero podemos montar X flujos en la organización que se disparen de X maneras, con correos, con SharePoint, etcétera, ¿vale? Para poder configurar esos procesos, ¿vale? Yo creo que aquí lo importante, por redundar en lo que decía Jorge, es que aquí lo que os presentamos son dos herramientas que juntas potencian lo que es la digitalización y la extracción, y luego, de alguna forma, la automatización de esos datos dentro de una organización. Como bien os explicaba aquí Jorge, en lo que sería la factura, claro, aquí lo que hemos hecho es, bueno, un pequeño ejemplo, pero lo importante es, primero, ostras, que de una forma automática, porque aquí os lo estamos enseñando visualmente en el momento, es decir, le hemos dado a enviar la factura y el sistema por debajo ha tardado, pues, un minutillo, uno o dos minutillos en procesarlo. Pero, claro, esto mismo puede ser un proceso batch que esté corriendo en nuestra organización y que cada vez que llega una factura, ese proceso batch vaya ejecutándose y vaya haciendo precisamente esto que aparece aquí, es decir, que extraiga la información y que sepamos que de la factura, y además, como veis aquí, con un porcentaje de un 90 y muchos por ciento, vaya cogiendo cada uno de los datos y luego ya decidamos ese flujo que queremos hacer. Insertar una base de datos, lanzar un flujo de aprobación, etcétera, etcétera. Claro, y al final aquí contamos con que, ahí en este caso, Microsoft ha hecho una labor muy importante de entrenar un modelo de analítica avanzada, inteligencia artificial, lo que se llama ese corpus de conocimiento en el que, al final, ha metido, vamos a decir, miles y miles y miles de facturas, ha entrenado estos sistemas para que al final muestre esta información. Había alguna pregunta que hablaban de si estaba también en catalán, lo que sería el catalán, o otro idioma, hasta donde yo recuerdo, creo que está en inglés y en castellano, sí que es verdad que la parte de Custom Vision sí que extrae información... Sí, pero pensar que realmente no se basa en el texto únicamente, ¿vale? O sea, podríamos hacer la prueba de meterle una factura en catalán, ¿vale? Todo lo que son importes, direcciones, etcétera, todo eso debería de cogértelo, ¿vale? Es decir, no se basa en que el texto de ala o sea dirección, ¿vale? Y lo tenga que buscar en catalán, sino se basa también en la estructura del contenido del texto que ha encontrado, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, insisto, y aquí un poco lo que os estamos enseñando es, bueno, pues, un... Gracias, nos dice que le parece bien. Bueno, aprovecho para ver que nos han hecho aquí una pregunta en directo y lo mismo, os animo a que si hubiera alguna otra pregunta que, pues, por favor, nos lo vais comentando. Entonces, bueno, por cerrar un poquito y acabar en tiempos, bueno, un poco lo que os queríamos hoy, evidentemente en una hora, y contado así muy a nivel más... a nivel inspiracional, ¿no? Estaba viendo si había alguna otra... Vale, estaba buscándolo, disculpa, Iván, y creo que sí que reconocen el catalán. Vale, vale. Lo que no lo reconocen es en manuscrito. Ah, vale. En texto manuscrito no. ¿Ves? Pues, mira, la persona que nos lo ha preguntado, pues, ya lo puede, lo sabe. Hay otra pregunta que nos planteaban cómo se podría pasar a contabilidad la factura, ¿no? A ver, al final, toda esa parte es lo que nos va a dar Power Automate. Sí, eso es. O sea, ¿cómo lo puedes pasar? Tienes varias formas. O eso, generas un fichero de intercambio, un CSV, un XML, un JSON, para que lo coja tu sistema de contabilidad, o lo insertas directamente en una base de datos intermedia, o si tienes claro cuál es la estructura, insertar un asiento lo veo complicado, ¿no? Directamente en un sistema. O si tu sistema, por ejemplo, expone una API para poder llamarla, para que inserte contablemente el asiento, también te lo puede hacer, ¿vale? Es decir, ahí, vuelvo a decir, es toda la potencia, ¿vale? Que nos da Power Automate y sus 400 y pico conectores para unirnos. Aquí nos enseña... Aquí un poco vuelvo a la presentación, en la cual un poco enseñábamos este flujo, ¿no? Es decir, en la demo, sobre todo, Jorge, se ha centrado en esta parte de reconocimiento, ¿no? De extracción de los datos, y luego lo que nos preguntaban, ¿no? Es, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿cómo lo integro en mi contabilidad? Bueno, pues, como decía Jorge, podemos plantear... Aquí es donde lo que decimos es, tenemos que ver en cada caso cuál es la mejor opción. Como decía Jorge, hay formas de integrar directamente. En algún otro caso, hemos planteado con algún cliente, por ejemplo, robotización. Es decir, cuando no hay una posibilidad de integración, pues, sencilla porque no hay un conector directo o bien el API de conexión, puede ser, vamos a decir, complicada o puede hacer que el proyecto global sea mucho más caro. Bueno, podemos plantear una robotización, que al final, aunque lo hemos explicado en algún otro webinar, no deja de ser, es un sistema en el que un robot, vamos a decirlo así, le decimos qué acciones tiene que hacer para meter un determinado documento en el RP. Oye, tienes que ir aquí, luego hacer no sé qué, luego insertar tal, y eso, de alguna forma, le explicamos. Lo estoy contando rápido y mal, ¿no? Insisto, hemos hecho otros webinars en los que explicamos precisamente las bondades de RPA. Pero le decimos a ese robot qué tiene que hacer cuando llega un documento de una factura y cómo lo tiene que insertar en los determinados puntos del RP. Y el robot coge y va haciendo eso. Hay que programarlo como si fuese una especie de macro, ¿no? Y a partir de ahí lo va haciendo. Quiero decir con esto, que hay muchas posibilidades. Precisamente, no hay una solución única. Lo bueno de esto es que podemos ver con vosotros en vuestra organización cuál es la mejor forma de integrar los datos que hemos recibido de la factura, ¿vale? Bueno, y por nuestra parte, sobre todo, eso, de verdad, agradeceros el tiempo. Espero que, bueno, como bien decía, ha sido un webinar de una hora. Os hemos contado, yo creo, muchas cosas. Para nosotros importante era que enmarcarais la potencia que nos va a dar la utilización combinada de Power Automate, de Power Recognizer, para precisamente dar solución a una de las problemáticas de lo que sería esta digitalización en las organizaciones, que es el tratamiento de las facturas. A partir de ahí, tenéis nuestros datos, nuestros correos, para que, bueno, si os ocurre alguna otra pregunta posterior o bien queréis contactar con nosotros para que, bueno, pues, os contemos más en detalle temas de licenciamiento de las herramientas, etcétera, etcétera, bueno, pues, nos tenéis a vuestra disposición. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo y, bueno, y os esperamos en siguientes webinars. Muy bien, muchísimas gracias y espero que os haya parecido interesante. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!